Buenas tardes, bienvenidos al stand de la Junta de Castilla y León en Fitur. Nosotros presentamos en Fitur los principales acontecimientos culturales y turísticos de nuestra programación y lógicamente uno de ellos, desde mi punto de vista el principal, son las edades del hombre. Miren, entre la Fundación Edades del Hombre y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León hay una identificación profunda y eso está presente ya en nuestros lemas. El lema de este stand es Castilla y León, el legado de España y el lema de esta exposición es Hospitalitas. Nosotros en Castilla y León atesoramos un patrimonio ingente. Tenemos ocho declaraciones de bienes patrimonio de la humanidad, más que la Toscana, más que Andalucía. Tenemos 406 conventos y monasterios, tenemos más de 500 castillos y yo solo puedo darle datos en este sentido absolutamente tumbativos. Últimamente me he dedicado a contar las iglesias y las ermitas románicas o con vestigios románicos en Castilla y León. Tenemos 2.130, he dicho bien y puedo enumerarlas una por una, no de memoria naturalmente, pero sí en el listado. Tenemos 2.130 ermitas o iglesias románicas o con vestigios románicos. En Ávila 63, en Burgo 600, en León 103, en Palencia 205, en Salamanca 68, en Segovia 383, en Soria 404, en Valladolid 85 y en Zamora 129. Ese legado es de todos los españoles. Nuestro lema es la hospitalidad. Cualquier español que entre en Castilla y León entra en su casa. Y nuestro legado es el legado de España, es el legado suyo. Y ese es el mismo espíritu que tiene desde el principio Edades del Hombre. Yo conozco muy bien toda la trayectoria de Edades del Hombre. La primera vez que se celebraron las Edades del Hombre, creo que en el año 1988, yo fui a verla y fui a verla además, hay muchos documentos gráficos, con Rafael Alberti, nos la enseñó el padre Belicia. Y desde ese momento yo estoy identificado con las Edades. Y la Consejería de Cultura, insisto, está identificada con las Edades y se siente muy satisfecha con este cartel. Un cartel conceptual que al final se desarrolla en dos colores. El amarillo, el amarillo de las damas, de las chamas, que acaba en un rojo incandescente. Este es la hospitalidad. Se acoge al peregrino en la casa y se le da todo el calor. Y eso abre una ventana a la esperanza. Tenemos el verde de la esperanza. Esta es nuestra concepción de la cultura y esta es nuestra concepción de las edades. Y ahí es donde nos damos la mano con muchísima satisfacción con la Fundación Edades del Hombre. Ciertamente, en esta ocasión, damos un paso adelante muy importante. Las edades siempre se habían celebrado en Castilla y León, excepto las edades anteriores. No quiero insistir en esto, que se celebraron exclusivamente en Plasencia. Hemos dado un paso adelante. Cuando otros levantan muros, nosotros tendemos puentes. Y aquí el puente es con Galicia. En otra ocasión, serán puentes con otras comunidades. Y como creemos en nuestro patrimonio, y como creemos en Villafranca del Bierzo, que tiene un patrimonio verdaderamente formidable, nos medimos cordialmente y desde el respeto, nos medimos con Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es un mito afortunado y muy justo en la cultura universal. Villafranca del Bierzo está en el camino. No solo está en el camino, sino que es el único lugar del camino en el que puede terminar la peregrinación jacobea. Hay un privilegio del siglo XIII que concede la posibilidad de que un peregrino termine la peregrinación ante la puerta del perdón de Villafranca del Bierzo. Ahí nos vamos a encontrar todos. Estamos absolutamente seguros de que estas edades van a ser muy buenas para Villafranca del Bierzo, para Castilla y León, para Santiago, para Galicia. Y estamos absolutamente seguros de que van a ser absolutamente buenas para toda España. Que al final, esa es nuestra condición. Nosotros somos españoles de Castilla y León y nos damos un abrazo de fraternidad a través de la alegría de la belleza y a través de la intensidad de la fe. Nos damos un abrazo de cordialidad y de respeto y de amistad y de fraternidad con la comunidad de Galicia. En otras ocasiones nos lo daremos con otras comunidades. Porque insisto en esto, Castilla y León es el legado de España y Castilla y León es la patria común de todos los españoles. Muchas gracias.